Aló, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Discúlpame si no es hora de llamar Es que no me aguanté Y ya no paro de pensarte Pa' donde mire estás en todas partes, baby La China El phone está colgando, ya no está en espera Ya tomé de mil millones de maneras Fuiste egoísta y ahora me quiere otra vez Ya me cansé de llorarte y ya te corté mi mente Papi, buena suerte Ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste has cambiado mi suerte Ya no me insistas, ya no quiero verte, yeah Baby, por favor, no te pongas así No entiendo nada de lo que decís Tú puedes contar una historia diferente Aunque yo sé que te hice feliz Yo sé que no te mentí Y que pude hacerte feliz Y tus dudas hicieron que yo Yo me alejé pa' siempre de vos Papi, buena suerte me dices ahora Pa' comerte a besos yo no veo la hora Date cuenta que me estás rompiendo el cora Baby, yo te quise a toda hora El phone está colgado y ya no está en espera Yo tomé de mil millones de maneras Fuiste egoísta y ahora me quiere otra vez Ya me cansé de llorarte y ya te corté mi mente Papi, buena suerte Ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste has cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte Papi, buena suerte Ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste has cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Yeah Cumbia El phone está colgado y ya no está en espera Yo tomé de mil millones de maneras Fuiste egoísta y ahora me quiere otra vez Ya me cansé de llorarte y ya te fuiste mi mente Papi, buena suerte Ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste has cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Yeah Cumbia El polaco El polaco El polaco Hoy voy a verte Ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste has cambiado mi suerte Por aquí Ya no quiero verte ¡Ya no puedo verte! I need a Maharaj Y por supuesto que es te fuiste